Tengo una prótesis, tengo una discapacidad que no es de nacimiento, fue por una lesión deportiva y a raíz de una negligencia médica me tuvieron que amputar una pierna. Así que hace ya ocho años que me tocó adaptarme a una situación completamente nueva para mí y obviamente durante este trayecto he aprendido un montón de cosas. Incluso cuando a mí me pusieron la prótesis siempre la escondía, siempre la tapaba, nunca llevaba pantalones cortos, ni faldas, ni vestidos, porque sentía que la prótesis era algo malo, era algo feo, algo negativo, algo que debía esconder. Y así fue durante muchos meses, incluso dejé de hacer cosas que me gustaban, dejé de salir de mi casa, de hacer planes con mis amigos, por el miedo a las miradas o a lo que pensaran los demás. Y bueno, hubo varios puntos de inflexión, pero sí que es verdad que cuando yo cambié un poco esa manera de pensar, dije, vale, pues ahora voy a potenciar incluso las prótesis y voy a ponerlas de diferentes colores. Bueno, ahora veis que la tengo verde de brilli brilli, porque soy muy presumida, aparte siempre la intento combinar con la ropa, pero la he tenido de un montón de colores. Y siento que es algo, una parte de mi cuerpo que además tengo que querer y que cuidar, porque es la que me permite llevar la vida maravillosa que tengo. Entonces, incluso al muñón, que es la parte residual de la pierna, le pusimos un nombre con mi familia, se llama Muñin, y siempre digo que yo a mí Muñin lo quiero y celebro cuando es su cumpleaños, entre comillas, el aniversario de la amputación, porque para mí fue volver a nacer y una segunda oportunidad para hacer tantas cosas que disfruto. Imaginaros, yo entrenaba para las competiciones y de repente de un día para otro tuve que dejar el deporte, dejar esa rutina que yo tenía y no tenía sueños, no tenía metas. Y entonces me acuerdo que iba a rehabilitación para fortalecer el cuerpo y sobre todo para aprender a caminar con la prótesis, que es todo un proceso muy complicado y para el que hay que tener mucha paciencia. Y entonces mi fisio, Adri, me dijo, no te voy a dar el alta hasta que no aprendas a correr. Porque claro, él sabía que yo soy deportista y que yo tenía esa ansia de dar el 100%. Entonces, para mí, el ir a rehabilitación era como un entrenamiento y el momento en el que a mí me ponían la prótesis era como la competición. Entonces, para mí, mi gran competición era el día que yo volví a aprender a caminar y efectivamente, el día que aprendí, pues me dio el alta. Y luego también ver el cambio como una oportunidad. Esto es muy importante porque al final, pues en esta situación, yo tuve que adaptarme y que cambiar por completo todo lo que yo hacía. Y hay una frase de Darwin que me encanta, que dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive y la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Yo creo que todos hemos vivido la situación del COVID, de repente, pues de un día para otro, nuestras vidas cambian por completo, nos tenemos que adaptar a una situación completamente nueva para nosotros. Pero dentro de esos cambios, todos podemos encontrar partes positivas o aprendizajes. En mi caso, por ejemplo, cuando vino la pandemia, yo me acababa de hacer un esguince, en mi pie izquierdo, obviamente, y entonces tenía muy difícil la clasificación para los Juegos Paralímpicos. Entonces, el hecho de que los Juegos se aplazaran un año más, a mí me dio la oportunidad de poder ir. También otro ejemplo, la gimnasia acrobática no es deporte olímpico. Yo nunca hubiese ido a unos Juegos Olímpicos. Y gracias al cambio y gracias a saber adaptarme a ese cambio, he podido llegar incluso más lejos de lo que en un principio se podía hacer. Y ya por último, la importancia de preguntar y también de dejarnos ayudar. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, cuando volví al colegio, porque al principio estuve estudiando desde casa, el primer día que volví a clase, pues estaba muy asustada, iba con las muletas, todavía no tenía mi prótesis, y mi grupo de amigos se acercaron a mí y lo primero que me preguntaron fue lo siguiente, me dijeron, oye, Desi, ¿cómo quieres que te tratemos? Y claro, a mí me llamó mucho la atención esa pregunta, porque yo les dije, yo quiero que me tratéis exactamente igual que antes. Yo antes tenía dos piernas, ahora tengo una, pero sigo siendo la misma persona, que se va a reír con los mismos chistes, que se va a alegrar con las mismas cosas de siempre. Pero me llamó mucho la atención esa pregunta y fue como un mensaje de humildad por parte de ellos, porque ellos no sabían cómo gestionar la situación. Por suerte, nunca habían tenido que vivir algo de ese estilo y querían aprender. Entonces yo creo que esa es un poco la clave. El querer aprender es un paso muy importante hacia ese cambio. Y también el dejarse ayudar. A mí al principio me costaba muchísimo pedir ayuda, porque sentía que si yo pedía ayuda a los demás, me estaba mostrando como inferior. Por ejemplo, yo iba al colegio, llevaba mi mochila llena de libros, con las muletas me era muy complicado llevarla, y mis amigos se ofrecían a llevarme ellos la mochila. Y claro, yo les decía que no, porque si yo no podía llevar mi propia mochila, era como que era menos que ellos. Entonces uno de mis amigos me dijo, oye, Desi, tú cuando tienes que coger algo en una estantería y no le llegas porque eres bajita, porque sí bajita y está muy alto, dice, ¿no le pides ayuda a otra persona que sea más alta que tú para que lo alcance? Yo le digo, sí. Me dice, ¿y por qué con esto no pides ayuda? Si realmente todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas y todos podemos ofrecer nuestra ayuda a los demás en algún momento de nuestras vidas también. Gracias. 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 Gracias.